Que Chula Mujer Aunque soy pobre y soy muy borracho Así me quiere porque sabe querer Ay que martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Besé su boca tan misteriosa Nunca en la vida jamás la olvido yo Música No sé qué siento por esa prieta Con su boquita flor de un rosa Música Aunque en el mundo hay muchas prietas Pero no todas se quieren por igual Ay que martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Besé su boca tan misteriosa Nunca en la vida jamás la olvido yo Música 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 Música